Muchísimas gracias, doctorcito. Ay, así, así, hija, así quiero que te oferece. Yo no quiero. Además, imagínate el olor de espalda que me daría. Pues te aguantas, porque ya don Ignacio, tu futuro marido, pagó la cirugía, así que no te puedes echar para atrás. ¿Qué? Y por si no lo sabes, él va a parar todas nuestras deudas. Ha cambiado de ti, claro. ¿Quién sigue? Ay, nosotras, doctor. Adelante. Vamos, cariño. Vamos. Entonces, ¿en qué les puedo ayudar? Pues mire, doctor, nos platicaron que usted es el mejor cirujano transformando cuerpos. Y quiero que opere a mi hija. Y si es preciso, mañana mismo. Ay, hija, don Ignacio va a estar fascinado viéndote con ese cuerpazo que vas a quedar, mamá. Tú cállate. Señora, lamento decirle que no puedo operar a su hija. Si ella no quiere, no puedo intervenirla. Simplemente se requiere de muchos estudios, análisis, y no la puedo operar mañana mismo. Y si usted lo necesita con tanta urgencia, pues mejor busca por el doctor. Mire, mire, doctorcito de cuarta. Usted va a operar a mi hija, porque yo tengo mucho dinero y puedo pagarle todo lo que quiera. No lo hago por el dinero, señora. Lo hago por la salud de su hija. Pero se va a arrepentir. Le juro que se va a arrepentir por esto. Lo voy a demandar por negligencia, por no atendernos. Ya, mamá, por favor, olvídalo. Tú cállate. Yo sé perfectamente lo que hago. Y vámonos. Imbécil. Señora, su cartera. ¿Qué? ¿Qué? Andrea Torres. Cuñada, entiende que obligar a tu hija a hacerse arreglitos en el cuerpo no va a ser que consiga marido y te saque de pobre. Por lo que veo, Andrea ya te fue con el chisme. Mira, no importa cómo me entregué. Aquí lo importante es que mi sobrina no se haga esos arreglitos y echa a perder su cuerpo por un capricho tuyo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme qué o no hacer con mi hija, Andrea? ¿Me oíste? Lo hago porque es mi sobrina. Y si mi hermano viviera, estaría muy molesto y te echaría a la calle. ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes cómo nos dejó tu hermano? ¡En la calle! Por eso hago todo esto, porque estamos en la ruina. Deberías de ocuparte más en otras cosas. Como en ti, por ejemplo. Que tu marido te dejó por una mujer más joven. Que cosa ronada que tú. ¡Cállate! Estúpida vieja. Te vas a lanzar a la calle inmediatamente. ¡A la calle! Ay, mamá, por favor, ya basta. Y esto es para que no andes de chismosa con tu tía. Pero, mamá, yo... Ahora te callas. Ya no tienes a nadie quien te defienda. Estás en mis manos. Y te vas a casar con el señor Ignacio. Así sea lo último que haga. ¿Entiendes? Pues ya deseo conocer a su hija, señora Apat. En un momento la va a conocer. Ya verás que no te vas a arrepentir de formalizar su relación. Pero sí me gustaría si agilizamos un poquito nuestro trato. Usted me entiende, ¿no? Sí, claro que sí. Aquí tienes, señor. Perfecto. Hija, Andrea, ven un momento, por favor. Hermosa. Ven, querida. Te quiero presentar a tu futuro marido. ¿Marido? Don Ignacio. Qué hermosa está su hija, señora Apat. Y se va a poner mucho mejor. Le van a hacer unos alegritos estéticos. Ya tenemos cita con el cirujano. En unos días la operan. Muy bien. Me gustaría que le coman más caderas y luego... Mamá, ¿estás loca o qué te pasa? Ya te dije que no me voy a operar. Tampoco me pienso casar con este viejo asqueroso. A ver, Andrea. No vas a eliminar mis planes que estás haciendo, estúpida. Todo esto lo hago por nuestro bien. Este señor va a pagar todas nuestras deudas. Suéltame. ¡Andrea! ¡Andrea! Ni crea que va a eliminar mis planes. ¿Me escuchaste? Una disculpa, señor. No hay problema. Mire, aquí le va un extra porque... quiero que el cirujano me la deje... como a mí me gusta. De lo por hecho, señor. Hasta pronto. Hasta pronto. todo está saliendo a la perfección. Andrea, ¿cómo se te ocurre dejarme el mal delante de tu futuro marido? ¿A qué es esto? ¿A dónde crees que vas? Me voy, mamá. No puedo creer que te hayas atrevido a venderme a un viejo cerdo. Pues no te vas a ir a ninguna parte porque yo ya hice un trato con ese señor y no pienso perder ese dinero. ¿El dinero? ¿Es lo único que te importa? ¿Y dónde está mi felicidad, entiende? Todo esto lo hago para asegurar tu futuro. Entiéndelo. Para que se te quite esa tonta idea de estudiar una carrera. Tú no necesitas, eso no te sirve para nada. Lo que necesitas es un hombre con dinero para que nos dé todas las comodidades que nos merecemos. No, mamá, entiéndelo tú. Yo puedo estudiar una carrera y tener un buen trabajo y con eso podemos pagar las deudas. ¡Ay, por favor! No seas ingenua. No se puede llegar con una carrera a tener éxito. ¡No! Lo que tú necesitas es un marido como don Ignacio. Además, vete. Ya estás vieja, ¿eh? Y ya empiezas a tener arruguitas. Ya te pareces a tu tía, Alma. Pues no me importa. Porque me quiero tal y como soy. Y si tanto te urge ese maldito dinero, ¿por qué no te casas tú con el señor Ignacio? Y de paso, te operas, pero del cerebro. ¡Estúpida babosa! A mí no me vuelvas a hablar de esa manera. Que te quede muy claro. Mañana mismo vamos a ir a buscar un cirugano y te vas a operar inmediatamente. ¡Que te quede claro! No puedo creer que tu mamá te quiera casar con un maldito viejo cochino solo por su dinero. Vámonos a mi casa, Andrea. Allá vamos a estar muy bien. No puedes seguir aquí. Vámonos. Mi hija no va a ninguna parte sin mi permiso. Y tú, deja de estarle metiendo ideas en la cabeza. Mejor lárgate y no vuelvas a mi casa como arrastrándote, como la víbora que eres. Claro que me voy. Claro que me voy, pero me la voy a llevar porque no está segura contigo. Mi hija no va a ninguna parte. Mamá. Solamente que sea sin vida. Mamá, por favor. Yo no necesito cirugías para casarme con alguien. Yo, con mi forma de ser y siendo yo, puedo, puedo conseguir a un hombre. Lo que quieres hacer con ella es pura vanidad. No, querida. Se llama amor propio. Pero, ¿qué te digo a ti si no la conoces? Solo mírate. Estás vieja y fea y arrogada. Por eso, tu marido se revolcaba con un montón de jovencitas. Cállate, imbécil. A mí no me hables así. No me puedo a tocar. Tú a mí. No me vuelvas a tocar a mí. ¡Yo! ¡Basta! ¡Basta las dos ya! Por favor, yo voy a hablar con mi mamá, ¿sí? Ya, ya, ya se puede ir, ¿sí? ¡Claro! Claro que me voy. Pero esto no se va a quedar así. Eres una maldita perra. Una maldita perra. Señora Pati, me manda al señor Ignacio a darle este lujoso detalle para su futura esposa. ¡Ay, no! Es un vestido de novia. Está divino. Mira, Andrea. Te vas a ver preciosa en él. ¿Te gusta? ¡Me encanta! Pues mira lo que hago con él. ¡No, no, no! ¡Andrea! ¡No, por favor! ¡El vestido no! ¡Eres una estúpida! ¡Mira lo que acabas de hacer! Andrea, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí? ¡Ella está bien! ¿Qué quiere? No, discúlpeme. Es que me dejaron pasar para entregarle solamente la cartera que dejaron en el consultorio. Pues muchísimas gracias. Y ahora se puede largar. ¡Se puede largar! Una disculpa. No sé lo que haya pasado pero si necesita ayuda llámame. Soy Jesús. Pues sí, ojame. ¿Andrea? Voy a salir. voy a ir a ver el salón de la fiesta donde va a ser tu boda. Espero que te haya quedado claro que hagas lo que hagas no vas a arruinar mis planes. ¿Me oíste? Señora, el automóvil está esperando. Muchas gracias. Hasta luego, Andrea. soy Jesús, el cirujano. Hola, ¿es el doctor Jesús López? si es que necesito hablar con usted. Claro, sí, sí sé cómo llegar. Gracias. Yo sé que no nos conocemos, pero por alguna razón sé que necesito hablar contigo. mira, quiero que sepas que en mí puedes tener un gran amigo y que tienes un hombro para cuando quieras llorar. Mi mamá quiere que me haga una cirugía estética solo para poderme casar con un hombre adinerado, pero yo ni siquiera quiero operarme. yo estoy feliz con mi cuerpo, me gusta tal y como soy. Y eso está excelente, que tengas mucho amor propio. Mira, hay muchas personas que llegan a mi consultorio con muchos problemas psicológicos, con complejos, con baja autoestima, y está bien que se quieran operar, todo sea para que se sientan mejor con ellos mismos, pero muchas veces puede ocurrir problemas de salud y eso no está bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo te vas a casar? En una semana. Pero yo no quiero casarme, ese hombre me da asco, y esto... Yo no quiero... No arruines tu vida por una horrible decisión de tu mamá. Es momento de pensar por ti y lo que quieres hacer, pero bueno, solo tú puedes hacer que tu destino cambie. Haz lo correcto y créeme que tu papá estaría muy orgulloso de ti. Andrea, hija, vamos a llegar tarde a la iglesia. no puede ser. Andrea. Andrea. Andrea, ¿a dónde crees que vas? No vas a arruinar mis planes. Vamos a dejar plantado a don Ignacio, porque no pienso dejar ir ese dinero, ¿me oíste? yo te dije que no me voy a casar, mamá. Esta no es la vida que mi papá hubiera querido para mí, pero se acabó. Me alejo de ti y de la asquerosa vida que querías para mí. Andrea. ¿Qué está pasando aquí? Estoy esperando demasiado en el altar. Llego y veo que ella está vestida así y no trae puesto su vestido de novia. Ay, ven acá, ven acá. Lo que pasa es que está muy nerviosa, por eso no se lo ha puesto, pero en un instante lo va a hacer, ¿verdad que sí, Andreita? No. Entiéndalo, mamá, fíjate hasta dónde ha llegado tu ambición. Yo no voy a casarme con este señor. Y, ¿sabes qué? No me sorprendería que un día le estés lamiendo los zapatos a este señor. ¡Cállate! Adiós, mamá. Andrea. Andrea, no me dejes así. ¡Andrea, te vas a arrepentir! Hubo una disculpa. Pues bien, ya que no hubo la bonita esta que íbamos a celebrar, quiero que me devuelva mi dinero ahorita. ¿Su dinero? ¿Mi dinero? Lo que pasa es que me lo gasté. Ya no lo tengo. Ese no es mi problema. ¡Holz! Comunicate inmediatamente con la barra de abogados y que vengan a resolver esta situación. No, por favor. Enseguida, señor. Por favor, no lo hagan. ¡No me dejes sin mi dinero! Ese dinero es mío. ¡Ese dinero es mío! ¡Mi dinero! ¡Holzita, Andrea! Nunca pensé que mi madre haría algo así, pero sé que hice lo correcto. Ahora me toca ser feliz y estar con el hombre que me ame tal y como soy. No, no,